Que onda racía, nomás pasaba por aquí para enseñarles el audit de la noche Un rancherón clásico, famoso, precioso, con colores clásicos también Me iba a poner de corbatita una que es como rosita con cafecito y verdecito Pero dije, no, como que la corbatita era muy modernona pues, no era modernona Entonces dije, no, necesito un color más clásico y me ocupo del café Así que opté por usar casi todo café, los aretitos cafés, la corbatita café, el cinto café, las botas cafés Ahorita se las enseño así en el otro espejo para que lo chequen y lo miran La combinación me fascina, el sombrerón es el que hace el power del outfit de esta noche Es bravos hats Por si todavía no tienen su sombrerón, vayan a conseguirlo, todavía están aquí en el Congreso Nacional Char Para que vayan a pedir su sombreroski Está bien chido el momento Ya ven que se había platicado que todavía no me acostumbraba a lo de los... Las formitas que tiene acá arriba en la copa, pero como que ya... Ya entré en personaje así que ya me encantó Y ya pues aquí, he aquí el audidí, les enseño Traigo las botoskis perronas Que todo mundo chuleo, que están sucias ya, la neta Pero... Pues al rato la limpio ¿Qué vamos con el elote? Bueno, aquí es Este, traigo el Charizoski De mezclilloski El cinto, el cinto es muy sencillo, la verdad no necesitas mucho Con un cinto sencillo Porque la chaquinita yo creo que es la que le da todo el... Todo el poder Todo el poder a este Calvary Pues la corbatita El sombrerón perrona, el estilo rancherón Y ya, esto Es todo lo que se necesitó Ay, quiero presumirles algo La peloski La traigo bien larguísima Insoportable No, hombre, nunca había tenido la pela tan larga El pelazo Pero como que... Y así que digan que lo traigo muy destropajo Pues no Pues no Bien perroski, la neta Sinceramente Y con el offi bien perroski también Vamos a insoportable recortar ¿Para qué? Para dormirme No más, eso me cambié No más, lo traigo muy destropas Dona フィ% En En